Saludos, mi nombre es Joan Gómez y pertenezco al Centro Local Metropolitano de la Universidad Nacional Abierta. El tema que desarrollaré es derechos sexuales y reproductivos. El propósito de la exposición es apreciar los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Ayudará además a saber hasta dónde llega su posibilidad como madres, padres o tutores de decidir, opinar e influir en la sexualidad de las y los adolescentes, de tal manera que no entorpezcan su desarrollo, sino al contrario lo favorezcan. Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos, es decir, que son propios a todas las personas sin discriminación alguna. Los derechos sexuales y reproductivos buscan garantizar que las personas puedan tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva con libertad, confianza y seguridad, de acuerdo a su vivencia interna, asociada al cuerpo, la mente, la espiritualidad, las emociones y la salud, y externa, asociada al contexto social, histórico, político y cultural. Los derechos sexuales se refieren a la libertad de las personas para ejercer su sexualidad de manera saludable, sin ningún tipo de abuso, coerción, violencia o discriminación. La sexualidad corresponde a la actividad sexual o comprende la actividad sexual, las identidades de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se establece por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales, y se experimenta y expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas y relaciones. Los derechos reproductivos se refieren a la libertad de las personas para decidir si tener o no hijos, la cantidad y el esparcimiento entre ellos, el tipo de familia que se quiere formar, acceder a información y planificación para hacerlo, a métodos anticonceptivos y al aborto legal y seguro, así como a los servicios adecuados sobre fertilización asistida y servicios de salud pre y post embarazo. De acuerdo a la Federación Internacional de Planificación Familiar, IPPF, por sus siglas en inglés, los derechos sexuales y reproductivos se pueden articular de la siguiente manera. Derecho a la igualdad, a una protección legal igualitaria y a vivir libres de toda forma de discriminación basada en el sexo, la sexualidad o el género. Derecho de todas las personas a la participación sin importar su sexo, sexualidad o género. Derecho a la vida, libertad, seguridad de la persona e integridad corporal. Derecho a la privacidad, derecho a la autonomía personal y el reconocimiento ante la ley. Derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión. Derecho a la asociación. Derecho a la salud y a los beneficios del avance científico. Derecho a la educación e información. Derecho a elegir si casarse o no y a formar y planificar una familia, así como a decidir si tener o no hijos y cómo y cuándo tenerlos. Derecho a la rendición de cuentas y a la reparación de daños. Para que estos derechos se hagan realidad es necesario que hospitales, centros de salud, entre otros, garanticen a las adolescentes lo siguiente. Recibir información en un lenguaje sencillo y claro. Ser escuchadas en un ambiente de confianza, respeto y apoyo. Acceder a la atención en lugares apropiados y cómodos que permitan la privacidad. Tomar decisiones sobre sus vidas. Las personas adultas tienen la obligación de respetarlas, pero también la responsabilidad de asegurarles las condiciones para que puedan decidir y acompañarlas en sus decisiones, aunque no estén de acuerdo. Decidir con información en forma autónoma qué método anticonceptivo usar. Acceder gratis a métodos anticonceptivos. Recibir atención segura del embarazo y el parto y atención de calidad y buen trato después de un aborto. Acceder a la prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH, SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, ITS. Ir a la consulta médica sin la compañía de un adulto. A partir de los 13 años de edad, las adolescentes pueden acceder solas a la consulta médica y elegir el método anticonceptivo que mejor se adapte a sus necesidades y creencias. A partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Todos los instrumentos de derechos humanos ratificados por el Estado venezolano forman parte del marco legal que garantiza los derechos sexuales y reproductivos. Puedo concluir diciendo que los derechos sexuales y reproductivos están basados en derechos fundamentales que implican el derecho de todas las personas a la autonomía sobre su propio cuerpo, a la información y a educación sexual, a expresar libremente su orientación sexual, a decidir cuántos hijos tener. Por lo tanto, debe ser objeto de respeto, promoción, apoyo por parte de la sociedad, la familia, el Estado y sus organismos para garantizarlos y protegerlos. Ya para despedirme, agradezco a Plafam por la información aquí expuesta y a otros organismos. Y muchas gracias a ustedes por acompañarme.